Hola, soy Julio. Trabajo en la Autoridad Nacional del Agua, orientando sobre el buen uso y cuidado de los recursos hídricos en nuestro país. El Perú es uno de los países con mayor diversidad geográfica y ambiental, lo que condiciona su vulnerabilidad ante un proceso de cambio climático y riesgos de desastres. El cambio climático es producto del incremento de la temperatura media del planeta, impactando en el ciclo del agua y manifestándose por los constantes cambios de temperatura de nuestro ambiente, ocasionando escenarios de riesgos de desastres por eventos hídricos extremos, como sequías, inundaciones, lluvias torrenciales, deslizamientos, huaicos, friajes, heladas y erosión. Ante ello, debemos generar medidas de adaptación al cambio climático en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGER. Para ello, revisemos qué entendemos por peligro. Es la probabilidad de que ocurra un evento o fenómeno potencialmente dañino, de origen natural o inducido por el hombre. Vulnerabilidad. Es la susceptibilidad de la población y la estructura física de sufrir daños por acción de un peligro. Puede darse por la exposición ante el peligro, por la fragilidad ante el impacto al peligro, o por resiliencia, es decir, asimilación o recuperación frente al impacto del peligro. Riesgo. Es la probabilidad de pérdidas y daños, producto de la interacción de un peligro con una situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es la gestión del riesgo de desastres? Es el proceso social que busca la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres, incluyendo una adecuada preparación y respuesta ante posibles situaciones de emergencia o desastres. Está basada en la investigación científica y el registro de informaciones. La gestión de riesgo de desastres tiene tres componentes. Uno, la gestión prospectiva. Son todas las acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar se forme un riesgo a futuro. Estas medidas pueden ser estructurales y no estructurales. Por ejemplo, construir defensas ribereñas e informar a la población a través de talleres, charlas sobre prevención de riesgos ante inundaciones y huaicos. Dos, la gestión correctiva. Son las acciones que se planifican y realizan con el objeto de reducir el riesgo existente y tener una respuesta preparada para el presente, como por ejemplo la descolmatación de los ríos. Tres, gestión reactiva. Son las acciones inmediatas, dirigidas a enfrentar el desastre con el fin de asistir y facilitar ayuda, como por ejemplo la rehabilitación de los servicios básicos que se hayan dañado. En una cuenca, las acciones de la parte alta influyen en la parte baja, como la remoción de vegetación, el uso de las fuentes de agua y las actividades de reforestación. Por eso, la gestión integrada de los recursos hídricos, HIR, produce el desarrollo participativo y coordinado de prácticas de conservación, manejo y protección del agua y suelo, contribuyendo a la reducción de riesgos de desastres y asegurando la protección de las fuentes naturales de agua para brindarnos salud y bienestar. El sector educación se encuentra comprometido con el desarrollo y difusión de la cultura de prevención y reducción del riesgo. Por eso, cada institución educativa implementa el plan de gestión del riesgo de desastres dentro de ella. En el cual, es importante identificar los peligros y vulnerabilidades de acuerdo a las características del territorio para elaborar un mapa de riesgos, acciones de prevención y reducción, disponibilidad de recursos, acciones de contingencia o respuesta inmediata. Estas acciones están lideradas por el director y los miembros de la Comisión de Educación Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastres a través de las brigadas de GRD, con el involucramiento de la plana docente, personal administrativo y de servicio, estudiantes, padres, madres de familia y demás actores sociales de la comunidad local. Recuerda, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, trabaja en el marco de la gestión integrada de recursos hídricos, GRD, la información técnica sobre escenarios de riesgo de desastres por eventos hídricos extremos. Por ello, es importante participar de manera articulada en tu institución educativa. Te proponemos revisar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en instituciones educativas para elaborar e implementar tu propio plan asociado a los recursos hídricos. Además, revisar el mantenimiento y conservación de la infraestructura educativa, equipos e instalaciones eléctricas. Realizar simulacros con la participación de toda la comunidad educativa y promover la cultura de prevención de riesgos con diferentes actividades escolares. Gobierno del Perú. El Perú primero.